Es una amenaza clarísima. A ver, aquí el gran problema que a mí me gustaría plantear es que si alguien cree que los problemas globales pueden resolverse con soluciones nacionales, creo que no le está entendiendo a la complejidad de la trama. Yo estoy convencido que tenemos la razón, lo cual no quiere decir que es lo que va a prevalecer. Son dos cosas distintas. Tenemos la razón, ¿por qué? Porque ante los problemas globales las únicas soluciones efectivas posibles tienen que ser soluciones globales. ¿Y dónde construye soluciones globales? Pues en el mundo multilateral, no en las instancias nacionales. Entonces sí, hay esta pugna y los embates vienen una y otra y otra vez. Por ejemplo, la amenaza de los Estados Unidos de retirarse de la OMS cuando representan el 15% de su presupuesto en media de una pandemia, una de las que seguramente vendrán más adelante, porque yo creo que va a haber más pandemias. O por lo menos no hay razón para pensar que no. Bueno, pues es un embate al multilateralismo. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, de alguna manera, también afecta al multilateralismo porque nos mete en una dinámica de bipolaridad. Y también pesa mucho en el Consejo de Seguridad porque lo que estamos viendo con mucha frecuencia es que se vetan el uno al otro y lo que logran es paralizar al Consejo. Entonces, cuando el veto se usa con estos propósitos, pues paralizas el máximo órgano de las Naciones Unidas. Entonces la ONU también tiene que revisar algunas cosas, pero tu percepción de que hay una pugna es la pugna de estos tiempos. Así como en otras épocas fue el comunismo y el capitalismo. Yo creo que la pugna de nuestro tiempo es el nacionalismo versus el multilateralismo ante una serie de amenazas que hoy son globales y que van más allá de una guerra mundial.